¿Te has fijado que las personas más cercanas son las que más daño pueden hacerte? Un familiar, un amigo cercano, un socio, un compañero de trabajo. Esta vida es tan curiosa, al final recibes más de quien menos esperas y te decepcionas de quien más confía si quieres. No, no es la puñalada por la espalda la que duele. Duele cuando te das vuelta y miras quien traía el cuchillo. Pero, ahora, no hay que esperar que la otra persona se arrepienta o cambie para sanar tu herida. Quizás eso nunca ocurra, es algo que no se puede controlar. El perdonar es algo que es tan difícil, pero se tiene que hacer para que el dolor no nos mantenga atados de por vida. El perdón te va a liberar del dolor a fin de cuentas. Por último, e igual de importante, es aceptar que no se puede ser tan confiado. Alguna vez un sabio dijo, nunca le cuentes demasiadas cosas de ti a los demás. En tiempos de envidia, el ciego comienza a ver, el mudo a hablar y el sordo a oír.